El patio de mi casa es particular Se moja y se seca como los demás Agáchense y vuélvanse a agachar ¿Qué es? Las niñas bonitas se saben agachar ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a donde sé Bienvenidos a su séptimo episodio De su programa de YouTube favorito Colores TV Y obviamente sus conductrices favoritas Venus Gina Y Soledad Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, Facebook, Twitter como México de Colores Y en TikTok obviamente como México de Colores Cinco Muy importante no olvide el cinco Próximamente en OnlyFans también ¿Qué, qué, qué, qué dices? Ok, buenas Entonces pues ya A lo que te truje El programa del día de hoy ¿Qué es de lo que se va a tratar? ¿Por qué creen que venimos vestidos? ¿Por qué vendrá el teléfono? ¿Por qué vendrá el teléfono? ¿Por qué vendrá el teléfono? ¿Qué chileza ridícula? No, por inventadas No hermanas Venimos así porque ya se acerca el 30 de abril Que es el día del niño Y la niña Y la niña Y la niña Y entonces el día de hoy vamos a hablar justamente de qué es lo que pasa con las infancias que son diferentes Entiéndase diferente Muy fuerte Entiéndase diferente por cualquier cosa que usted diga Ese niño es diferente ¿Y por qué es diferente? ¿Quién le dijo que era diferente? ¿Usted dice que es diferente? Usted tiene a ella lo diferente No, chicas De esto vamos a hablar hoy Y bueno, si les interesa el tema Es más, le debería de interesar Quédese aquí No le cambie No le adelanté No se vaya a otro lado Porque aquí está lo bueno Así que ¡Vamonos, chiquitriquis! Y bueno, pues bienvenidos a este su espacio favorito, Colores TV Ya estamos preparadas para ahora sí En nuestra nueva casa Nuestra nueva casa, nuestro nuevo set ¿Cómo lo ven? Mire, presupuesto ¿De dónde sale? Quién sabe, ¿verdad? Pero presupuesto hay Entonces, estamos listas para arrancar ahora sí con el tema que ya no se lo vamos a hablar Y pues aunque no queramos, amiga Aunque no queramos ¡No quiero que venga! Aquí vamos a hacerle la macumba para que venga el personaje número uno de los Eneligis ¿Quién es cuando eneligis? Adan Ramones Esa no es maestra, no es a la promotora Esa Es el maestro ¡Carlos Santúnez! ¡Qué sabores! Bueno, ya está mal, es mejor, ¿eh? Los embrujos cada vez están mejor, la verdad Claro Miren, qué tema tan interesante, tan complicado, tan delicado, la verdad es que no queremos molestar a nadie, se van a molestar, no queremos Sí, sí, sí Porque son cosas muy difíciles, la verdad es que las infancias diversas, primero que nada, yo creo que las personas que somos parte de la diversidad sexual, son las que deberíamos opinar de esto, porque de repente, las leyes, las propuestas, las ponen gente absolutamente que no lo armadas Justo Soy tu madre, soy tu madre, o sea, sí, claro, tienen este sentido de autoridad, pero es importante escuchar justamente las infancias y sobre todo no catalogar como que todos los niños tienen que ser iguales Y otra cosa, le tienen mucho temor a la información, ¿no? En todo, vaya, el discurso, mucho del discurso en contra de la LGBTofobia es, no, 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 que no sepa el resto de la gente, porque si no se van a volver gayos, se van a volver desmenas, porque creen que la información simplemente puede, pues, mandarte hacia algún lado, que no es el que ellos... Y que sería aquí la des... que aquí sería la desinformación que nosotros ahorita vamos a tachar y vamos obviamente a dar nuestros puntos de vista para que allá en casita ustedes estén mucho más informados y tengamos una perspectiva diferente a lo que nos ha impuesto la sociedad Sí, sobre todo recuerden que aquí lo que nosotros queremos mostrar son diferentes puntos de vista, que ustedes conozcan que afuera en el mundo hay mil y un maneras de pensar y que no tenemos por qué abocarnos solamente a una, ¿no? Y que una persona diga cómo tiene que ser y ni modérrimo, se joden, pues no, justamente esto es lo importante, pensar, conocer otras maneras de pensar y tú sacar tus propias conclusiones Yo tengo algo, a ver, maestro, sabemos que usted hizo una coreografía inspirada en estas infancias diferentes Así es Cuéntenos un poquito, cuéntenle a la gente, a nuestro público, de qué se trata Las Chavas Las Chavas del 8, la verdad es que, bueno, era el octavo aniversario y busqué algo que trajera el número 8 y bueno, pues ahí los personajes de Chespirito son icónicos en nuestra cultura Pero me fui muy encima, la verdad es que estoy hablando de los niños diferentes, pero de verdad lo más encima que se puede hacer Un niño que simplemente no quiere jugar fútbol, no quiere jugar con un carrito y quiere jugar con una muñeca No estoy hablando de sexualidad, transexualidad, preferencia, nada, nada Hablo de lo de encima y cómo el hecho de que el niño diga, mamá, quiero una muñeca Puede desencadenar un escándalo, opiniones a favor, en contra Claves, una metiche No, es que dicen que no se la dé, sí dásela, no, eso no se debe hacer Y la verdad es que, aunque, pues, fue un experimento muy interesante, solamente fue por encima, pero vaya, vaya que generó opiniones Y por eso, hoy, algunos años después, pues decidimos dar nuestra opinión más extendida con este programa Así es, y tu hermana, ¿qué opinas? Pues me parece todo muy bien Andas muy bien Me parece un tema muy importante del que tenemos que hablar y a la que no le guste, que le cambie de canal No, no le cambie, véngase a informar Bueno, suscríbase y ya le cambia Suscríbase Y algo también como importante de esa coreografía para todos los que nos siguen que ya la vieron y que siempre el chavo es como una coreografía Y la que no busque lo es en YouTube Es una coreografía que siempre crea así de que, ay, sí me gustó, no me gustó, sí, no hay más Me salgo y no me la odié Exactamente, es bien polarizante Y mucho sucede, yo recuerdo que cuando lo presentamos, mucha gente se emperra porque dice Y es que por qué al final no lo aceptan, ¿no? Y además Y eso, eso es importante porque justo eso es un toque de realidad Pues es que así pasa, así pasa Miren, cuando estaba yo terminando de crear la coreografía, estaba yo, pues, indeciso cómo iba a terminar, ¿no? Quería un final feliz o un final real, ¿no? Bueno, sí, real, exacto Y la verdad es que en mi experiencia y en las muchas experiencias de gente cercana a mí No hay final feliz, ¿no? Porque siempre la, pues, la gente cercana es la que está más temerosa de los cambios, de que sean diferentes Y en este caso, pues, todo mundo acepta al niño que quiere jugar con muñeca, excepto la mamá Y qué bueno que toca este tema, maestro, porque esto nos ha llevado dentro de nuestra sociedad A mucha violencia dentro de nuestras infancias y dentro de nuestras familias que tienen infantes diversos Infantes diversos Y es un buen tema que tocamos para que nuestra sociedad quizá haga un cambio de chip Bueno, no están muy de acuerdo, pero por lo menos ya entran en los asesinos Pues por lo menos saber la información No nada más la información para los adultos La información a la que tienen acceso los niños Obviamente les da una visión más general Pero también nos pone en peligro cuando es una información no dirigida Y... Espera, me está cayendo Y hace no llores, hermana Pero a ojo Aquí debe usted estar muy consciente de que no vamos a hablar de sexualización de ningún tipo Vamos a hablar de diferencias, diversidad de nuestras infancias No todo es sexual, no se me espante, no se me empiece a agarrar Claro, pero que todo el mundo se va por ese lado, ¿no? O sea, eso es el tema No, pero vamos por lo demás encima ya Sí, claro, ya profundizar ya cada quien Por supuesto hay gente que además admiramos mucho, expertos que pueden hablar del tema Nosotros solamente hablamos desde nuestra experiencia Déjenos sus mensajes también por ahí los expertos Y si estamos equivocados en algo o hay algo que a lo mejor dentro de lo que estamos platicando no es correcto También es válido que nos lo digan Y así vamos aprendiendo y ustedes también van aprendiendo Y como nosotros lo que decimos es que nuestras experiencias son las que nos llevan a vivir Contemos nuestras experiencias, ¿no Alberto? Exactamente, yo ¿Qué amor le dijo a Alberto? ¿Qué amor? No, 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 no Es que se ve que tiene un hermano que se llama Dije que nos cuente la experiencia de Alberto Oigan, pues algo que es bien curioso que me gustaría compartirlos Porque yo tengo toda una teoría acerca de Yo sí voy a vincular esta parte de las infancias con lo LGBT con ser gay completamente Porque en mi caso, y yo considero que yo desde pequeño sabía que era diferente Y en este caso que me gustaban los niños y los hombres Desde chiquito lo supe Pero algo que se me hace muy curioso es justo como la sociedad Entra ahí como para quererte dirigir y hacer que todo cambie Entonces yo tengo esa teoría y esa historia de que yo cuando era chiquitito A los seis, entré a la primaria y recuerdo perfecto Que me encantaba juntarme con niños y jugar con ellas Jugaba matatenas, que las cebollitas Y eso de las cebollitas, abrigas, es muy chiquitoso Porque yo era, o sea, tenía seis años y yo recuerdo Que miedo de señora, que maquiavélica, que enferma está Perfecto, que si a mí me abrazaba un niño Yo sentía bonito, o sea, y recuerdo las sensaciones así de Ay, qué padre Y si me tocaba una niña, era algo completamente diferente Entonces ahora la distancia yo lo entiendo Que desde ahí yo ya era diferente Sentía esta cosa dentro de mí Pero claro, conforme vas creciendo en la edad escolar Te empiezan a preguntar ¿Y quién es tu novia? Y mira, te gusta No lo haga, ¿eh? Y la de la novela Y no sé qué Sí, de verdad, no lo hagan Porque empiezas a condicionar a los niños Cuando ni siquiera están en edad ellos De estar pensando en esas cosas Exacto Con intención, ¿no? Con intención Porque ya vieron que eres diferente Entonces empiezan a preguntar Bueno, eso es muy importante Que cuando ven algo Empiezan a empujar para los niños Y su novia Y los carritos Ajá Entonces ahí entra como que en tu cabeza Y yo recuerdo perfecto Que cuando iba por ahí de cuarto, quinto Era como Claro, sí, me gustan las niñas Y entonces era como de Ah, creo que ya me gusta Ya Pero ni siquiera era realmente genuino Era un acondicionamiento De ahí, ¿qué es lo que pasa? Porque aparte toda esa Y en nuestra época Que todas somos de la edad de 22 18 18 18 No hay información O sea, no hay información Yo me acuerdo que mis clases De ciencia natural Era el aparato de productores masculino El femenino Y ya No te hablaban de nada Y entonces, espérame Llegas a la secundaria Eso es rapismo Llegas a la secundaria Y ¿qué es lo que sucede? Empiezas a tener tus clases De educación sexual Donde te dicen Sí, está bien que te gusten las niñas Pero también Allí está otra opción Y yo me acuerdo Que fue donde ¡Pum! Así, se me abrió la cabeza Y dije Claro, yo soy diferente Y a mí me gusta Algo diferente Y no estoy mal Y no estoy mal No estoy mal Porque por ejemplo En general Siempre te sientes mal Porque eres diferente O sea, eso te hace sentir mal Y entonces yo ahora digo Bueno, si yo hubiera tenido información Desde pequeño Yo afortunadamente No sufrí O sea, yo Tuve ahí Historias en donde Yo me empoderé Desde muy pequeño Y yo supe que pues No había nada malo conmigo Entonces no sufrí Pero hay muchas personas LGBT Que salen del closet A los 20 y tantos A los 30 y tantos Y pierden muchos años De su vida sufriendo Por ser diferentes Entonces ¿Y hermana? Eso se combate con la información Estás tocando algo muy importante Algo con respecto Generalmente de los padres Y los familiares Que hacen Hacia los niños Que ellos Por querer hacer El programa de vida De los infantes Ellos ya los quieren Con novia Y los quieren Con un estilo Con otro Con otro Señores Gente en casita No hagan eso Si quieren ver a su hijo feliz Y sabes que Déjenlo fluir Respecto a eso Algo que acabo de leer En redes Que es bien importante Todas estas personas De Le voy a proponerle un nombre Todos los del frente Por la familia Y así Que todo el tiempo Están joder 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 Con que queremos Aleccionar Y transformar a los niños Y ayer Ustedes están haciendo eso Porque ustedes son los que Del niño Le estás diciendo No O sea Yo Todos aquí vivimos Con parejas Mamá y papá Y no nos hicimos heterosexuales O sea Eso de que lo veamos Y lo que les digo La información Solamente te puede dar Tranquilidad No es que te va a decir Ah bueno Entonces Me voy a volver gay Porque ya descubrí Que existen los gays ¿No? Eso es algo ¿Por qué no nos volvimos Heterosexuales Y nosotros descubrimos Que podíamos ser heterosexuales Y deja tú Los grupos sociales De revueltas Y todo eso Los políticos Que también se atreven Ahora sí que nada más Por poner un nombre ¿Verdad? Una tal América ¿Qué? América Vamos a dejar América De espucia De espucia De espucia De espucia De espucia Sí Gente Eso ya está yendo Muy arriba Eso está intentando A leccionar a las personas Tanto adultos Como a niños Y eso la verdad No está Miren Hay un dicho que dice A fuerza Ni los zapatos Entran Así es Pues ahora cuéntanos Tu experiencia ¿Cómo estuvo por allá? Bueno Ese tema No es como en general El que te haga sentir mal Cuando tú sientes Que eres diferente No sabes si eres gay Si no sabes cuál es la palabra Para definirlo Cuando eres un niño Simplemente sabes Que no vas por el mismo camino En el que tú ves Que todos van ¿No? Y entonces Llora 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 Pero entonces Este Ese tema hace Que tú te vayas sintiendo mal Que vayas sintiendo culpa Que crezcas con esa culpa Y que pienses Que todo lo que está relacionado Conmigo Es malo ¿No? Y como dice Venus O sea Llega un momento en la vida En el que te das cuenta Que ya tienes Veintitantos años Por toda esa culpa Que sentías O te hicieron sentir No pudiste vivir plenamente ¿No? Y eso es muy triste El llegar a darte cuenta Ya muy grande Que pudiste haber hecho Muchas cosas Y cuando ya conoces a gente Que no la pasó tan mal Y tuvo el valor Como para decir ¿Saben qué? Soy diferente Y no me importa Ya es demasiado como Bueno, no tarde Pero tarde Pero es lo que Oigan Y subrayemos aquí Una palabra ¿Eh? Religión Tiene mucho que ver Por aquí Tiene mucho A ver Pero Jorge Cuéntenos Cuéntenos ¿Qué? 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 Ah, mi hermano Sí, claro Bueno, pues más bien Mi experiencia de vida Es como un mensaje A las infancias actuales Vivir bajo un techo Donde existe Machismo Tanto femenino Como masculino Homofobia Que te impongan Estilos de vestimenta Que te impongan Colores Fuguetes Y colores Sobre todo Este, pues chicos Ahorita finalmente Es un proceso Pero nosotros Por eso estamos aquí Luchando por ustedes Para que Su felicidad Y sus libertades Y sus decisiones Principalmente Sean escuchadas Sobre todo Por sus papás Este programa Es para ustedes Niños Sean fuertes Ustedes tienen En sus padres Quizá alguien Que los bloquee Un poco Pero ustedes Van a crecer Y esos van a poder Tomar sus decisiones Si no Acérquense a alguien Que ustedes Tengan mucha confianza Y apóyense de ellos Porque con ellos Van a salir muy adelante Así es Y que creo que Afortunadamente En esta época En la que estamos viviendo Que nosotros Obviamente Ya tenemos Cierta edad Pero A mí no me vas a decir Señora de edad Pero las generaciones Que vienen Tienen un poco Más de libertad Y tienen Gente Que los puede Respaldar Que ya no es tan difícil Como a lo mejor En nuestros casos Que era difícil Buscar ayuda O un soporte En el cual Tú pudieras Expresarte Ahora es como Más común En la cotidianeidad Que digan No, no importa Si te quieres decir Niña Pues que te digan Niña Y entonces Ya empiezas a crecer Con eso Ya es un poco Mejor visto Por así decirlo Pero obviamente Hay un camino Muy largo Obviamente Obviamente Entendemos Que quizá Los niños No están En una edad Suficientemente Madura Para una toma De decisiones Por ejemplo Pero simplemente No hacerlos sentir mal Exacto Amiga Sabes lo que sientes Tú como niño Sabes lo que sientes Digo Yo también En el kinder Apenas Tres años atrás Yo ya sabía Que me gustaban Los niños Porque si en este caso El comportamiento Fuera normal Entonces si todo el mundo Lo apoya Si sabe lo que quiere Si está actuando bien Ah, pero si es el otro No, entonces no está actuando bien Déjenme decir una cosa Y es que Lo que sí deben recordar Todos los que nos ven allá Que aunque a veces No nos parezca Todas estas reacciones En casa Son una mezcla De amor Con ignorancia Ambas cosas Es decir No es que no nos quiera Que amor Pero a veces La ignorancia Pues le gana Al amor Por eso es que les digo Paciencia Inteligencia Y fuerza Y se busca la manera Y creo que el mensaje También aquí importante Es para ti papá O sea, para ti papá Tío, hermano Hermana Que nos estás viendo Mamá Ábrete de verdad Abre la mente Y entonces empieza a ver El mundo en el que ahora vivimos En donde debe de ser Un mundo donde haya apertura Que el niño experimente Que pruebe Si se quiere Oiga este tiende rosa Excelista de rosa De azul ¿Sabes? No tenemos que condicionar Ahora tenemos más información A la mano Y eso es a lo que va mucha gente En contra Porque ahora ya hay más información Hay más libertad Hay más apertura Y entonces es cuando dicen Pero es que antes no era así Es que antes era difícil Por eso Por eso ahora hay tantos gays Porque ya lo ven como normal Y ya todos se van a volver gays Sí, no, no, no O sea, simplemente es eso Que si tú notas Que hay una infancia diferente En tu familia En tu contexto Que te preocupes por informarte Porque esa infancia diferente No va a cambiar Lo único que va a suceder Es que va a crecer Va a sufrir Y en el futuro Probablemente se aleje de ti Y le vas a generar traumas Quien vas a perder La oportunidad de estar con esa persona Con ese niño diferente Eres tú Porque ese niño va a crecer Va a evolucionar Y va a seguir su camino Sin importar lo que tú le digas Entonces Infórmate Una así Recomendación aparte Para los que nos están viendo Ahora ya hay incluso Series Y cosas súper bonitas Hay una en Netflix Que se llama Heartstopper Que de verdad Recomendadísima Porque ahí justamente Muestra A dos adolescentes O dos pubertos Así pequeñitos Que empiezan a enamorarse Y a tener toda esta Empiezan a descubrir A descubrir justo su sexualidad Y descubrir este amor Y eso no sucedía Entonces ahora está muy padre Que estos niños Que están creciendo Crezcan con estos refuerzos positivos Porque antes había películas En donde nos decían No te vas a morir O te vas a ir Exacto Y es que no va a pasar Y ya No va a pasar nada Y sin embargo Ahora los niños saben Que son merecedores De vivir una historia de amor Como cualquier persona Entonces Así es Eso Infórmate Y muéstrales Estos refuerzos positivos Nosotros tenemos la ventaja Que somos cuatro personas Pues que hemos podido crecer Como personas Como seres humanos Y tener una sexualidad plena Pero la verdad es que Por cada persona Que vemos así Quién sabe cuántos Se quedaron en el camino Y lo estoy hablando De la peor manera Y todavía así Suicidios Asesinatos No es poco común Ver que hay padres Que llegan a asesinar A sus hijos Simplemente porque ven Algo diferente Anormal Pecaminoso O como Cada quien Es algo del demonio Montera Y otra cosa Otro tema Que me gustaría poner Sobre la mesa Que no hemos ahondado Pero considero Que es importante Es que sucede Con las infancias trans Ya hablamos De infancias diferentes Que entiendas Por diferente cualquier cosa Pero hay un segmento En particular De la población Que son las infancias Y adolescencias trans Y creo que es importante Mencionar Que necesitamos Legislar Y que haya Información Al respecto Justo hace rato Comentaba Gina Acerca de esta Que es diputada América de España No sé qué Fregado sea Pero esa tipa De verdad Está mal informando Tienen ustedes Que nos están viendo Que saber Que para Todas las infancias Y adolescencias trans Existe todo un protocolo De atención Porque esta persona Incluso llegó a decir Hablar acerca De mutilaciones Genitales En infantes Y eso es importante Que ustedes sepan Que no sucede Las cosas no son así Si hay una infancia trans Si hay un pequeño Que se empieza a identificar Con el otro género Hay todo un protocolo De atención Médica Psicológica Emocional Todo un acompañamiento Que haya especialistas Que saben Para que puedan Para que puedan Hacer su transición En el momento adecuado No es de que Ya le gané Un niño Y Es que Es que estas decisiones Y estas leyes Las tiene que hacer La gente Que sabe Desde la información Y no la gente Que no sabe Desde el tabú El miedo La religión La gente Que quiere imponer Ideologías Que siempre Han tenido Y que han Aprendido a vivir Con esas Pero no por eso Quiere decir Que estén bien Exactamente Entonces tú Infórmate Por favor Y nosotros Queremos Pues justo Dejar sobre la mesa Esto Que hay un gran Vacío Legal Todavía Ya Ya se está logrando Que se reconozcan Las infancias trans Ya hay Quienes han podido Cambiar incluso Su arte de nacimiento A través de amparos Y juicios Y demás Pero todavía Es muy complicado Si hay una infancia O una adolescencia Trans Que ya está Plenamente identificado Tiene bien complicado El poder hacer Esa transición Entonces pues Eso Simplemente Abrir la mente Y entender Que eso existe Y que necesita Ser observado Regulado Y legislado Antes de que nos Vayamos a otro tema Maestro Cuéntenos Compártale a la gente Sin echar monólogo Nada más una compartirita Santiago Quien es Santiago Cuéntenos de Santiago Bueno primero Voy a resumir Saludos a Santiago En dos palabras Quien es Santiago Es un gran artista Ese es Santiago Es un niño Que yo conocí En una gira En Estados Unidos Y que Simplemente Me llamó su mamá Y me dijo Es que a él le gusta Bailar con falta Cuando yo lo conocí Dije La verdad es que Lo menos importante Es que baile con falta Lo de verdad importante Es que es un Era un niño Tenía siete años Cuando yo lo conocí No perdón Cinco años Busquen los videos Están viendo Era un niño Con un Con una Coordinación motriz De un adulto Entrenado Con un Oído musical Perfeccional Es decir Era de verdad Un artista excepcional Y entonces Lo invitamos La primera vez Que estuvimos En el Teatro de la Ciudad A que viniera Y fue maravilloso Para nosotros Fue maravilloso Para mucha gente Pero también generó Diferentes reacciones ¿No? Porque ¿Cómo es que baila Con falda? ¿Cómo le permite? Pero la mamá ¿Cómo se atreve? Simplemente Y nosotros Que lo vimos ahí Lo vimos ensayar Lo vimos en el exterior Lo vimos bailar Veíamos que era Feliz y pleno Era feliz Y no sabíamos Si tenía otra orientación Lo de menos Era que si eran niños Era feliz Porque bailaba con falda Y como él lo dijo Con sus palabras Es un objeto Tan bonito Esta falda Que me gusta Simplemente Usarla No iba más allá Y como es el tema Del patriarcado Abajo del patriarcado Que por ejemplo El hecho de que te guste Algo que es de una mujer Eso te minimiza Y hace que valgas menos ¿No? Entonces supone Que no tiene nada que ver Si es algo de una mujer Al contrario Debería de ser admirable El hecho de que sea Algo femenino Porque las mujeres Valen Porque es algo Muy importante Pero ya el hecho De que sea una falda Eso es de niñas Y no vale Y algo que me encantaría Rescatar aquí Es que ustedes se den cuenta De cómo el prejuicio Lo pone el adulto Es decir Aquí con Santiago Él era pleno bailando Y si tú le preguntabas Lo entrevistaron Y hubo este video Tan famoso Ahí es lo que me ha dicho Y entonces Búsquenlo Si podemos Se los vamos a dejar por ahí Sí Le vamos a dejar el link Pero entonces Ahí le preguntaban Y él decía Yo me siento feliz bailando Me siento feliz bailando Con falda Sin falda Y con todo Y no hablaba Y punto Y entonces los adultos Empezaron a decir Pero porque falda Y entonces la preferencia Empezaron a sexualizar Y aquí sí Yo di comentarios Que decían ¿Pero qué no saben Que él puede validar Folclor de hombre Muy bonito? O sea como Porque ya Descalificando Descalificando Entonces ¿Quién pone el prejuicio Es el adulto? El niño simplemente Era pleno Y entonces Observemos esto Démonos cuenta Y dejemos de hacer eso Algo muy hermoso Que pasó aquí Es que los papás Un saludo a la señora Clara Y a su esposo Ellos dejaron Simplemente a su hijo Fluir en su ambiente Y no estamos hablando De un ambiente Ni sexualizado Ni nada Él quería bailar Él quería bailar Con Fanda Los papás dijeron Eso te gusta Con eso eres feliz Adelante Y espérame Una cosa muy importante No es nada más Que quería bailar Con Fanda Es que lo hacía Increíblemente bien Y era digno De verse De compartirse Y de presentar Y de que lo vieran Ese día Y pon la pompa Una cosa importante Que suena súper romántico Por eso es una realidad Cumplir sueños Para Santiago Era un sueño Bailar con un disco De colores Él veía los videos Y se aprendía las coreografías Solo de verlo Y aquí traigo yo Sobre la mesa Otro tema importante Que es crear espacios seguros Para nuestras infancias Porque también recuerdo Que cuando salió ese video Empezaron así Pero es que ¿Cómo está con ellos? Lo van a pervertir Lo van a no sé qué Es de A ver señores Es una compañía De danza profesional Que en México de colores Nos estamos presentando En un aniversario En uno de los recintos Más importantes del país Y estamos trayendo a Santiago Porque queremos mostrarlo al mundo Lo gran artista que es Y lo valioso Y para eso Nosotros sabíamos que Teníamos que crear Este espacio seguro Que ya lo era Pero eso es importante Visualizar Que el hecho de que En esta compañía Que haya drag queens Este Tú adulto Estás pensando Que no es un lugar seguro A ver ¿Por qué no? ¿Tú qué estás haciendo Para construir espacios seguros? Porque muy probablemente Ni siquiera tu hogar Es un espacio seguro Para una infancia diferente Que es muy interesante Que se den cuenta De esto en verdad Porque ustedes papás Bueno Ustedes adultos O las personas responsables De los niños Hacen que los mismos niños Dentro de las instituciones educativas Sean buleadores De las infancias diferentes Y estos niños Que forman parte De una diversidad Pues aquí en nuestro país Sufren doblemente Gracias a la educación O a los impuestos Que ustedes le intentan Dar a sus hijos Y ellos replican Porque generalmente Son niños Replican lo que ustedes Les enseñan Y hacen daño A otras personas Así es Pero bueno La verdad es que es un tema Bien delicado Ojalá y todos Busquemos información Todos opinemos Pero desde la Pues desde la información No lo que dijo la comadre Lo que dijo mi vecina Y no lo que me dijeron En la iglesia Y me dijeron Que era pecado Sino desde la información Y muy importante Acercarse a personas Que como nosotros Hemos vivido Ese tipo de historias Porque yo no me voy a acercar Con Don Chuy En la tienda Que jamás en la vida Ha tenido una experiencia Similar a que él me cuente Cómo es que debo actuar Ante una situación así Y lo más importante Aquí habemos cuatro personas diversas Y por lo menos Yo He sido absolutamente feliz Y yo también Entonces Se puede Se puede Sí, se puede Se puede Déjenos sus comentarios ¿Qué quieren saber? ¿Qué nos quisieran Preguntar? Y con gusto Si usted fue Una infancia diversa Cuéntenos también aquí Cómo fue su experiencia Cómo fue su camino Cómo le hubiera gustado Que fuera También Cómo le hubiera gustado Explíquenos su experiencia Y si viene un buleador aquí Mándenle a la goma Vamos a eliminarle Ese comentario Y usted sí Hermanas Sí, póngannos sus comentarios Y sus historias Y sean muchas Y así bonitas Las vamos a compartir En nuestro programa Para que Y en nuestras redes sociales Oigan hermanas Pues bueno Ya mucho Wiri wiri Guadabara La cuchara Pero Vamos a ver ¿Qué pasa con el mundo? Ay sí hermana Allá fue Entonces Nos vamos a dejar Con esta cápsula Donde fuimos a la calle A preguntarle a la gente ¿Qué es lo que piensa Cerca de las infancias diversas? Y entonces pues Escuchemos La opinión La opinión de nuestro público Vayamos a nuestra sociedad Hermanas Bueno chicos Estamos aquí En el día de la danza Celebrando Bailando Haciendo muchas cosas Y con muchos grupos Y mucha gente Y entonces Vamos a aprovechar A agarrar a muchas víctimas Para nuestra cápsula de hoy Sobre el tema de Diversidad En la infancia Infancias diversas Me estaba confundiendo La verdad Vamos a buscar A nuestras próximas víctimas Acompáñenme chicos Bueno chicos Ya estamos aquí En la cápsula Y tenemos aquí A una amiguita Que nos va a decir su nombre Ella se llama Lluvia Ixchel León Trejo Lluvia Ixchel León Trejo Lo dije bien ¡Ay! Me salió la primera Y pues mira Lluvia Te vamos a hacer Una pequeña entrevista ¿Tú qué piensas Sobre este tema De las nuevas infancias? La diversidad En las infancias En estas épocas ¿Has escuchado del tema? ¿Tienes algún conocido? ¿Algo que nos quieras compartir? Sí Bueno Relacionándolo Como un poco Justo con lo que representa México de colores Como para el mundo Y por el mundo Hablando como De todas las generaciones En realidad México de colores He visto sus otras cápsulas Y comentaban En algunos momentos Sobre el impacto Que tenían Como en las infancias ¿No? Para mí es Es de lo más Genial que puede haber Yo tengo una niña Una niña de ocho años Y hablar justo De estos temas Es 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 tan Tanto como innovador Para las nuevas generaciones Pero Yo creo que es más innovador Como para las generaciones Anteriores En realidad Ellos están creciendo En un contexto En donde ya Esta diversidad Ya está Entonces solamente Es cuestión De un trabajo En donde tienes que decir Mira Aquí está la diversidad Esta es la diversidad Y así va a ser O sea Yo creo que Ni siquiera Hay que dar mucha Explicación De nada En realidad Es algo Con lo que van a vivir Es algo Con lo que ven Te platico un poco Yo alguna vez A mi niña Le presenté México de colores Le enseñé Algunos videos Entonces ella me decía O sea Su concepto de ella fue Es que son Barbies Me dijo Es que son Barbies En movimiento Si somos Barbies O sea Para en realidad Para ellos No hay ningún prejuicio Su mente Mientras no sea como Mientras no la contaminen Porque la terminamos Contaminándonos Exacto Mientras nosotros No la contaminemos O sea Ellos Todo lo que se presente Frente a ellos Va a ser tan natural Porque eso es O sea Es como Más bien yo creo que Si llega a causar Como algunos prejuicios O algo así Es con otras generaciones Pero en realidad Los niños que están aquí Lo están viendo Como algo que está Y para ellos Es súper bonito Y muchos tienen Tantos conceptos Que lo ven A lo mejor Como en su imaginación Como Barbies No es que su producción Es que las pelucas Y es que no Es que mira las zapatillas O sea En realidad Para ser niños O niñas Esas son las cosas Que a ellos les impresionan Ay muchas gracias Lluvia me encantaron Tus palabras Yo creo que ya no vamos A entrevistar a nadie Porque fue bien breve Regresamos con otra personita No se vayan Bye Bueno chicos Ya estamos aquí de regreso Y estamos con nuestro amigo Jaime ¿A qué te dedicas Jaime? Cuéntanos un poquito Soy fotógrafo desde hace seis años Estoy colaborando con el Grupo México de Colores Buenísimos Hoy fue mi primera presentación ya con ustedes Y yo creo que es impresionante verlos actuar Muchas gracias Y hablando como de cosas nuevas De cosas diferentes Estamos hablando hoy en el programa Sobre el tema de infancias diversas O sea la diversidad que existe en las infancias No digo al día de hoy Porque es algo que apenas se va viendo Pero que ya existía toda la vida Pero tú que piensas sobre el tema de infancias diversas O si tú quisieras darle un consejo A estas nuevas infancias Pues yo creo que es más que nada Pues la apertura Siempre poniendo de antemano la parte del respeto La concepción del amor El amor no conoce ningún tipo de parámetros Y yo creo que es eso No enfocar en algún sentido a la niñez Yo creo que eso sería lo más sano Pero digo Tampoco cerrarse a los tabús Yo creo que ya no estamos en una época de tabús Yo creo que ya la información ya fluye tan rápido Que incluso conocen la respuesta antes de preguntar Entonces simplemente tener esa apertura Y pues recibir esas preguntas con todo el amor del mundo Contestarlas como padre de familia También es muy importante Ya escucharon ¿Verdad que tú eres padre de familia? De tres De tres Imagínense ustedes Pero muchas gracias Jaime por tu respuesta Síganos chicos Todavía nos falta otra personita Bye Bueno chicos Vamos a buscar a una víctima A ver quién se atreve A contestar una de nuestras preguntitas Amiga, amiga Amigui Amigui ¿Te puedo hacer una pregunta muy muy rápida Para el canal de YouTube de colores? Ay muchas gracias Casi siempre nos dicen que no Pero muy buena onda tú ¿Cuál es tu nombre? Jessica Jessica ¿Y de qué grupo eres? ¿De dónde viniste? ¿O dónde bailaste? Cuéntanos un poquito lo que hiciste hoy Somos del grupo Ballet Folkoglico México Extraordinario Somos de Elías Del profesor Elías Somos de Elías Muy bien Bueno La pregunta Bueno el programa de hoy está Estamos hablando sobre Las infancias diversas Sobre la diversidad en las infancias Este tema que ahorita es como está muy moderno Muy de moda por así decirlo ¿Qué nos puedes decir tú sobre este tema? ¿Qué piensas? ¿Tienes alguna experiencia sobre este tema? ¿Algún consejo que quieras darles a estas nuevas infancias? A estas nuevas infancias ¿Pero respecto a qué? A ver La diversidad La diversidad Así como hay diversidad ahorita nosotros como adultos También en las infancias existe ¿No? ¿No habías escuchado sobre el tema? Sí Pero nunca la verdad Nunca la había tenido de cerca No ¿Y qué piensas? ¿Qué podrías decir sobre ese tema? Híjole Creo que Es complicado Porque creo que es algo de papás Creo que es algo que se tiene que vivir en familia Que se tiene que Trabajar, resolver Amar en familia Creo que a veces como sociedad Queremos Influir y no Creo que es algo de papá mamá Y el que tenga que ver Tú se los dejas a los papás Sí, claro Que ellos los resuelvan Sí, porque quién ama más que a su hijo O sea, nadie lo va a amar Ni va a tomar una decisión Ni lo va a apoyar mejor que ellos Nadie Muy bien Muchas gracias por darnos tu respuesta Y felicidades Bailaron bien bonito ¿Los viste? Sí, los vi Sí, los vi Gracias ¿Cómo vieron esto? Interesante Interesante Dime, salas opiniones Por si fuera poco A lo mejor tenemos otra cápsula Por si usted ya salió Por cápsulas no para No, pero espérense Algo que pasa es que acuérdense Que aquí somos un programa serio Y siempre estamos respaldados Con lo que decimos Así que Chimino Échame a nuestra espectriz Del día de hoy Uno de los temas que más angustia A las mamás Y más aún a los papás Es reconocer actitudes claras De sus hijos De que su identidad sexual Corresponde a su género Y que su género Corresponde a su sexo Y que no presenta Una pansexualidad O una transexualidad ¿Qué? ¿Qué dijiste, Carolina? Bueno, en resumidas cuentas Esto es lo que quiero decir Saber y reconocer Que mi hijo o hija No tiene la orientación sexual Que queremos Es causa de fuerte conflicto Eso sí es que se enteran Porque muchas veces Los niños y niñas adolescentes Se dan cuenta De que en casa Esos temas están prohibidos Y no se respetan Es entonces cuando ellos callan Para no ser juzgados Al hablar de orientación sexual Es común referirse a ella Como si solamente fuera Una característica de un individuo Como el sexo biológico La identidad de género O la edad Pero esta perspectiva Es incompleta Porque la orientación sexual Se define en términos De las relaciones Con los demás Las personas expresan Su orientación sexual Mediante conductas Con otros Incluida acciones Tan sencillas Como tomarse de la mano O besarse Por lo tanto La orientación sexual Está estrechamente ligada A las relaciones Personales Íntimas Que satisfacen Nuestra profunda necesidad De amor Apego E intimidad Además de las conductas sexuales Estos vínculos Incluyen la atracción Física No sexual Entre compañeros Metas Valores Partidos Compromiso Por lo tanto La orientación sexual No es solamente Una característica Personal De un individuo Más bien La orientación sexual Define el grupo En el que una persona Probablemente Puede establecer Las relaciones Románticas Satisfactorias Y plenas Que son un componente Esencial De la identidad personal Para muchas personas Sin embargo Cada vez es más Frecuente Hablar sobre Un abanico De tipos De orientación sexual Que con el tiempo Va ganando En amplitud Y variedad Hace mucho Que la homosexualidad Ha dejado de ser La única alternativa A la heterosexualidad Y como consecuencia Nuestra noción De lo que es O puede ser La orientación sexual Es cada vez Más compleja Y llena de matices Heterosexualidad Homosexualidad Bisexualidad Pansexualidad Desexualidad Polisexualidad Androsexualidad Etcétera Etcétera Pero no me voy A extender Más que en lo que Es más común Hablar Y no revolverlos Tanto Incluso Lo podemos ampliar Para hablar De la diversidad Afectivo sexual Aquí lo importante Tenemos una gran inquietud Y preocupación Surgida En las asociaciones De padres y madres Con hijos E hijas Homosexuales Bisexuales Y transexuales A los que a diario Acuden jóvenes Que nos relatan Cómo en la escuela O en la calle Han sufrido insultos Burlas, discriminación Y agresiones Estas situaciones Mantienen fuertes Consecuencias Acumuladas Sobre su bienestar Y sobre su salud Estas agresiones Se producen Como consecuencia De la existencia De la homofobia Y una parte De la sociedad Aún no es consciente Del sufrimiento personal Que supone Para niños, niñas Y jóvenes Adolescentes Afrontar Dichas situaciones Niños, niñas Y adolescentes Sufren agresiones Físicas y verbales Sin saber muy bien Por qué suceden Ya que debido a su edad No saben ponerle nombre A lo que les pasa Y no entienden Por qué sus sentimientos Son distintos A los de sus compañeros Ni por qué tienen que ser Discriminados por ello El entorno social Y familiar Transmite a estos niños Que deben ocultar Sus sentimientos Y viven solo Su realidad Sin atreverse O sin saber Cómo decir a sus padres Lo que les está sucediendo Solo en ocasiones Los padres O profesorado Intuyen lo que sucede E intervienen Aunque en demasiadas ocasiones Estos niños O niños Desde que tienen 8, 10, 12 E incluso desde que tienen Solamente 5 años Son literalmente Machacados Por su autoestima Por el acoso O el rechazo Proveniente de sus compañeros ¿Qué dice la medicina Sobre la homosexualidad? Y dice que la homosexualidad No se contagia No es modificable Y no es una enfermedad En diciembre de 1973 Por decirte algo La Asociación Americana De Psicología La APA Dejó de considerar La homosexualidad Como una enfermedad Mental La homosexualidad En sí misma No está asociada Con desórdenes mentales Ni con problemas Emocionales O sociales El 17 de mayo De 1990 La Organización Mundial De la Salud La OMS Retiró la homosexualidad De su listado De enfermedades La homosexualidad No es una enfermedad Y por lo tanto No hay nada que curar Ni que cambiar En las personas Homosexuales La Asociación Americana De Psicología En su informe Titulado Resolución Sobre orientación Sexual y matrimonio Y que resumimos A continuación Ha fijado claramente Su postura No es ético Tratar de cambiar La orientación sexual Las evidencias Claramente apoyan La posición De que El estigma social El prejuicio La discriminación La violencia Asociados con No tener Una orientación sexual Heterosexual Y el ambiente social Hostil Y estresante Creado de tal modo Afecta adversamente El bienestar Psicológico Físico Y social De las personas Gays Lesbianas Bisexuales Dichas situaciones Tienen consecuencias Fuertes Y acumulativas Sobre el bienestar De estas personas Por lo que Se establece Una política Diferente La homosexualidad No es una opción No es modificable Y no puede ser Reorientada Por nadie ¿Cuáles son las consecuencias De la homofobia Familiar? Importantes estudios Destacan la incidencia Que el rechazo O la aceptación Familiar Pueden tener Sobre la salud La vida La felicidad Y el bienestar De los adolescentes Los niños Y las niñas Homosexuales El rechazo Y la incomprensión Familiar Conllevan un mayor riesgo De exposición A enfermedades Como la anorexia La bulimia La depresión El consumo Y abuso De sustancias Y un elevado Porcentaje De intentos De suicidio Para estos jóvenes La aceptación Con normalidad De estos adolescentes Por parte De la familia Los protege Del potencial Suicidio Depresión Y abuso De sustancias Además de mejorar Su autoestima Y proteger La salud En general Así es Que ya sabemos Todo lo que Tenemos que hacer Familia Todo lo que Tenemos que unir ¿Es sencillo? No No es sencillo Pero mejor Asesórate Ve asociaciones Organiza Para que tu niño Niña o adolescente Lo puedas proteger Y se puede proteger Ahí Desde casa Donde no vas a sufrir Esa violencia Que sufre En la calle Protégelo Y fortalécelo Soy Carolina López De Fundación CEMES Nos vemos pronto Ahí está Se sabe Se sabe Se sabe No venimos nada más Aquí Aquí Ja 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 Que unos Muchachas hermosas O sea Sí Pero también Estamos Claro Y ahí entonces El llamado A las autoridades A las familias ¿Qué pueden decir? Pues realmente Sí Mamás Papás Recuerden No debemos estigmatizar A los estándares De la sociedad Porque vivimos En una sociedad Machista Eso es primero Algo que deben entender Una sociedad machista Si yo me visto de azul No me voy a hacer Menos mujer Ni más niño Ni más niño Porque te vistes Hasta de azul Y te matices A ver Los colores Son Simplemente colores Los juguetes Son simplemente colores Las prendas de vestir Son para rompar Nuestro cuerpecito Y nada más Y lo que decía usted Hace rato Ven Ay hermana Ya se abrió El nombre No Lo que decía usted Hace rato Muy importante Finalmente Se rompen lazos Se alejan familias ¿No? Si usted de verdad Quiere a su hijo A su hija A su hija A su hija Acéptelo Con tranquilidad Con inteligencia Con supervisión De personas que saben Pero Tarde o temprano Se van a alejar Se van a romper Los lazos Si no se crean Vínculos De a de veras No se pueden crear Vínculos Con alguien Que no existe Si yo quiero Poner a esa persona Encima Capas de algo Que no existe Entonces no estoy Creando un vínculo Con él Es un vínculo Falso Con una persona Falsa Y tarde o temprano Va a salir Claro Tarde o temprano Va a salir Y por más Que usted lo quiera Fultar Es algo que Yo me inventé Con alguien Que yo me inventé Entonces no existe Amigos Y vean Volteen a su alrededor No solo en México El mundo Estamos Presentes Vivimos Y resistimos Y seguiremos Existiendo Y siempre Existiendo Siempre Desde ahorita Pues eso O sea Simplemente Y llamado a las autoridades De ser legisladores Las personas Que saben Que tienen el poder Que tienen ahí La manera de cambiar Y de mejorar las cosas Pues por favor Sí Y nosotros como sociedad Sigamos exigiendo A nuestros gobernantes Que haya políticas públicas Que aseguren espacios seguros Para la diversidad Y para todos Todos merecemos Tener los mismos derechos Así como tenemos Las mismas obligaciones Y entonces es nuestro deber Seguir exigiendo A nuestros gobernantes Que eso suceda Y merecemos ser felices Hermana Todos debemos ser felices Ya viene nuestra marcha Hay una exigencia más No olvidemos Que es fiesta Es carnaval Es irigiri Como dice usted Pero debemos seguir Caminando en los derechos De todas Todes Todos Así es Y pues bueno hermanas Muchas gracias Por habernos acompañado Hasta acá Al cierre de este programa Les volvemos a recordar Que nos sigan En todas nuestras redes sociales Estamos como México de colores En Facebook Twitter Instagram Y México de colores Cinco En TikTok Así es ¿Tengan redes personales? ¡Ah! Ah, sí se llama Iván ¿Por qué? Se llama Iván Entonces Mis notas son salios Son Arroba Giorgio Estrada RQ Jorge Entonces se llama Jorge No, ahí dice Giorgio Estrada Jorge Y a mí me encuentran Como Beto ¿Y a usted cómo hermano? Carlos El futuro es 82 Y pues bueno Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Nos vemos en la próxima Y recuerden que El amor es para Todos Y háganle Como quieran Un abrazo A nuestros niños Niñas y niñes De toda la ciudad De México Y del mundo entero Vamos A ver Hermano Carlos Hermano Carlos Ay, qué chistos Así la risada Esto es Para la siguiente Tec Tec Tec